Música Aquí estaba poniendo la carne y me encontré el anzuelo y a venir una mujer a preguntar si habíamos cogido algo mira, las huellas de venir descalzas ahí estaba el anzuelo a ver un guarro que se ha dejado ahí tirado que ahí está oxidado ahí se lo podía haber clavado la guiri que ha venido hace un momento que estaba preguntando o los chavalitos que hay allí que ha entrado aquí descalza ha preguntado, a veces ha mirado en el cubo a veces ya hemos cogido algún pescado y esa mujer se lo podía haber clavado por toda la cara un normalito el anzuelo, esto es un normalito que va a pescar un tío que no tiene valores ni tiene nada y este es el problema que hay y después culparán a los pescadores que hacen las cosas bien esto es que lo va a tirar, uno que viene de paseo no, no, eso es uno de paseo no eso lo tiene un pescador que no tiene miramiento ninguno bueno, por la basura va por la basura va y 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